¿Qué música hacen ustedes, Luz? Trashcore ¿Trashcore qué es eso? Una mezcla de que... De hardcore y trash Exacto El coro parca, cumplió años Y nos invito a su casa a tocar En la piche decía, pasa, sabe, heavy metal Si no son sabidón, ya pasa El patio lleno de humo Pasan las ganas de perder Es hora de ejecutar Y su cambio destruir Querida velocidad Dame un extravión Todos nos miran y piden otro tema Dame sustancia, alguna porquería La banda toca el contrafierro asesina Querida velocidad Dame un extravión Todos nos miran y piden otro tema Dame sustancia, alguna porquería La banda toca el contrafierro asesina Ujero para de gritar Lo más rápido borracho que se pueda Otro loquito con remedio corrupto Saco un tramotín arreboneado a la cabeza Afuera se escucha sirena Una vieja llamó a la policía Cortan el sonido, termino la fiesta Todos afuera Contra la paz 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 Contra la paz